Hola a todos, mi nombre es Falo Agustín y si estás suscripto, eso está... ¡Muy bien! En el día de hoy tenemos un video, pero tremendo. Porque, bueno, es el último día del teatro. ¡Metejan! Oye, no voy a mentir, la verdad que estoy bastante contento. ¡Se acabó! ¡Vete al demonio, clavapel! Gracias a todos por haber venido, por haber bancado esto durante estos cinco meses. Yo tengo un par de cosas. Y después volveré el año que viene. También le aclaro a la gente que yo voy a seguir con los videos de mi casa. Porque también la gente dice, tipo, ¡ay, no te vayas! After en la playa. Me dijo, no te vayas. No traje la malla. Hoy no vamos a dormir. No, no me voy, boludo. O sea, dejo de hacer teatro, voy a hacer algunos videos en mi casa. Después, la verdad, se vienen cosas. No, se van a enterar cuando ocurra. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. En el día de hoy tenemos, bueno, tenemos nuevo presidente en la República Argentina. Un aplauso, por favor. Se celebró la democracia. Hayamos votado por él o no. Democracia. Democracia. Así que eso ya lo celebramos. Recemos porque le vaya bien. Porque si le va bien a él, nos va bien a nosotros. No creo. No creo. Esa es la postura que yo voy a tener de ahora a un tiempito también. Pero vamos a darle también un changüí, porque si no, no podemos, ¿viste? Vamos a ver qué pasa. Esperemos, esperemos que... No sé, agárrense fuerte. Y esto se va a descontrolar. Bueno, así que vamos a ver memes de eso, como para sacarle un poquito el peso y como caja que risa. Acá tengo datos que me puso Inti que son de dudosa procedencia, porque son de una fuente previamente enmantecada. Dice, 26 programas hicimos, que son 52 videos y son más de 12 millones de visitas en YouTube. ¡Qué bárbaro! Pero no puedo evitar ser popular. Paren, paren, porque también dice, 18 videos de TikTok, 24 millones de reproducciones. Yo no me acuerdo que subió 18 videos en TikTok. Están. ¿Subí 18? Sí. ¿Cómo trabajé? ¡Qué bárbaro! Bueno, vayan a chequearlo a TikTok y me siguen, de paso. Porque ahora soy TikToker. ¿Qué se ríen? Tengo un disco. Y rompiste también la maldición del millón, Pablo. ¿Qué? Que rompiste la maldición del millón. ¡Rompí la maldición del millón! ¡Qué bien! Porque estaba... 999 mil un millón, 999 mil un millón, 999 mil un millón. Hace un año estuve. ¡Australia, Estados! ¡Australia, Estados! ¡Australia, Estados! Un suplicio. Yo decía, ¿A Dios qué he hecho para merecer esto? Ah, cierto, es verdad. Claro. Ah, tiene... Ah, el karma era verdad. Así que, bueno, que no nos vamos a quejar. ¡Ay! ¡Chicos! El nuevo presidente empieza con M. Sí, no. Fue tremendo ese día. ¿No actualizaban cada tres segundos a ver qué pasaba? Sí, sí. ¡Ay, Dios mío! Y encima lo dijeron tan rápido que dije, uy, le hizo el... No hay manera. Acá fueron 12 puntos de diferencia que es un montón. Es bastante. Es un montón. Nada más de lo que yo digo. Sí, hijo. Después, mi ley estaba diciendo que en 35 años íbamos a hacer potencia. ¿Yo en 35 años? Claro, ese es el tema. Pero igual, más allá de eso, ¿yo con qué? ¿Baje dos, tres puntitos la pobreza? Vamos con poquito. Dos, tres puntitos. Le pedimos dos, tres puntitos de que baje la pobreza en cuatro años y ya... Estamos contentos. Ah, ok. Vamos a escuchar qué tiene. Vamos, porque también uno tiene que ser abierto. Pero... Masa, amo a Argentina con la misma intensidad que a mis hijos. Masa, a la media hora. Apenas ganó el otro, dijo, ah, entonces yo me voy, renuncio. Me tomo una licencia hasta el 9 de diciembre. No lo arruinaron todo, gracias, adiós. Asúmen el 10. Tipo, no, no querés laburar, hijo de puta. Para eso renuncié y no cobre el sueldo. La verdad. Pero después dijo, no, la verdad que fue algo del momento, que me calenté. No, no voy a renunciar. Era, ah, te la creíste. Así que, bueno, se quedó Masa bien también, porque es lo que corresponde. Así como digo una cosa, te digo la otra. Y por favor, que esto le va a llegar a ninguno de ellos y si les llega, les va a chupar un huevo. Yo igual lo digo, porque en mi delirio de grandeza, digo, quizás influyo. El traspaso sea lo más leve posible para nosotros. Entre ustedes, háganse mierda. A mí, la verdad, me importa un pito. Pero nosotros, traten de no jodernos tanto la vida, porque ya nos la vienen jodiendo hace muchos años. Y quiero anunciar mi candidatura. Por fin se terminó este periodo de elecciones. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Es un final y basta. Por lo menos pasamos octubre. O sea, vamos sobreviviendo de apuchitos. Sobrevivimos octubre. Algunos. Bien. Y ahora se viene diciembre. No, bueno, o no. Quizás no. La esperanza siempre está. Pero diciembre suele ser conflictivo. Y bueno, después hay que sobrevivir enero. Bueno, todo el 2024, 25 y 26 y 27. Y así veremos hasta dónde sobrevivimos. Hasta que un día, o sea, pero a todos nos va a pasar. No es Millet o Massa, es la vida humana. Y sí. Y en la vida pasan cosas tristes. Muy especial. Congratulations to Javier Millet. On a great race for a president of Argentina. Truly make Argentina great again. Congratulations. Yo ya no creo nada, porque con la inteligencia artificial digo... Puede ser una inteligencia artificial, ¿no? Literal. Esto puede ser un meme. Es un presidente de derecha. Claramente va a felicitar a un presidente de derecha. Así como los presidentes de izquierda hicieron campañas por Massa. O sea... Es que está impactada, ¿no? Pensó que era... Está impactada, que sí, sí. Pensé que era mentira. Pensé que era inteligencia artificial. No, boluda. Trump salió Trump. Salieron un montón. Todos los de derecha salieron a decir a Waddy. Y obvio, pero... Elon Musk. Elon Musk, que dijo el litio de ahí iba a ser mío. Elon Musk puso... Se viene una Argentina próspera. Cállese, hombre horrible. No sé. Yo la verdad no sé. O sea, ¿qué querés que te diga? Que tipo, entiendo. Trato. Leo, me informo. De ahí a que entienda, no sé. Porque cuando escuchás a uno le crees. Y escuchás al otro y también le crees. La verdad no tengo idea. ¿Qué sé yo? A ver, tiene una moneda. No, no hay que hacer eso. Hay que pensar el voto y hacerlo con el corazón. Mirá, Teresa de Calcuta. Bienvenida. Con el corazón, no. Con la cabeza. Con el estomón. ¿Cómo? Con el estomón. Claro, literal. Nosotros somos tipo Charlotte Canigia. Solo quiero que baje el dólar, nomás. No, pero que viene por nuestros derechos. ¿Pero el dólar va a bajar? Pará, está bien. Nos sacan los órganos. Pero el dólar. ¿Va a bajar? ¿Te digo la verdad o seguimos siendo amigos? La foto de transición de entre Alberto y Javier Milei. Con la peor de las ondas. Yo voy a ir a hacer el traspaso. Pero voy a ir con la peor de las ondas. Mi viejo cuando me hizo todo eso. Pero ahora, también Alberto, vamos a decir que pobre, a mí, no sé, me da un poco de bronca, sí, pero también me da lástima. Sí. Porque lo ves y está como muy golpeado. Está agotado. Él, estos cuatro años, él entró con una cara y salió con otra. Nadie sabe cuándo va a terminar este martirio. No, son tweets viejos de ellos que dicen, impactante lo de Milei, es correcto todo lo que dice. Muchas gracias, profe. Del 2018. O sea, ellos se conocían y todo. ¿Qué son amigos? No me jodas. Terminamos votando lo mismo. Es como el capítulo de los Simpsons, donde están los dos aliens. Era lo mismo. Cualquiera de los dos que ganemos están condenados. ¿Y a mí qué me dicen? Yo voté por codos. ¿Qué pasó ahora, puta madre? Ves que está angustiado. Hay algo, incluso te diría que en el esófago, en la zona estomacal, que está como, todo el tiempo lo ves en un acto y está como... Yo diría que, por las dudas, o sea, a ver, no, en serio, porque me preocupa. Igual tuvo un bebé en el medio. No, pero él no. Fabiola tuvo el bebé. O sea, todo bien, pero él no lo tuvo. O sea, Fabiola la ve divina y él... No, no, no. Pero Alberto ofrece al menos unas galletitas. Pero no hay galletitas. Ofrece. Ah, pero Alberto ofrece. Bueno, también, Emiliano, ponele un tilde. Ponele voluntad a la concha de tu madre. Pero no entiendo, ¿está como con un ambo? Como el pijama. El pijama, el pijama. El pijama se despierta y el otro con la motosierra. Es un ambo psiquiátrico. Ay, un potus. Porque, bueno, dicen que el presidente, el ex presidente, el presidente, no sé cómo. El presidente. ¿Todavía es el presidente? El presidente. Medio como que dicen que era medio como que no hacía mucho, ¿viste? Lo tiraban para un lado, lo tiraban para el otro. Dicen. Yo, la verdad, no estuve ahí, no puedo asegurar. Ya guardo la guitarra. Vendo todo, me voy a la mierda. Estoy manejando un Tesla. Yo estoy cobrando en dólares. Ministro de Economía, Maratea. No. No. Tipo, analizando, tipo, las colectas de Maratea, te digo. Porque dice, paguemos la deuda externa y seamos soberanos. Yendo. No sé, ¿eh? Yo te digo que la piensen. La tiro, la tiro. Pasa que si después dice, ah, yo me quedo con un 10%, te mato. Ay, así que chiste. ¿Qué onda la libertad avanza? ¿Todo bien? Porque, bueno, Massa se lo conocía mucho por, como, ahí, no sé cómo se dice en otro lado, pero, panqueque, viste, que se da vuelta. Como, tipo, primero estoy en contra de esto, después estoy a favor, estoy en contra, estoy a favor. Y la gente como, entonces, ¿cuál es tu idea? Aborto para unos. Y siempre como tratando de agarrar algún puestito. Igual que todos. Porque ahora, mire, dice que es amigo de Alberto Fernández. La reta en la casa, viendo que todos ligaron cargo, menos eso. Por si. No, lo de la reta, te juro, es para hacer una biopic. Que sea un drama, y creo que vamos a todos a llorar, porque, tipo, 2020, 2021, todos decíamos, se presenta la reta, gana la reta. El próximo presidente es la reta. Estábamos todo diciendo, tipo, claramente, claramente. Bueno. No lo votó nadie. Todo el mundo lo quiere. Ay. Yo creo que es la cara. Yo tengo esa teoría, puede que no, pero es medio como, ¿vieron la película It? A mí me da eso, viste. Entonces, quizás es buen tipo, yo no lo conozco personalmente, pero ya con la cara uno, Lucho, por supuesto, viejo. Claro, porque estaba él y del otro lado Bullrich, que por lo menos se pone en pedo ahí. Bueno, y agarra un arma y dice, bueno, vamos, pato, pato. Mi trabajo práctico, el de mi amigo. Boludo, literal, son la misma persona. Pero les digo que no soy Sergio Massa, soy Mauro Zeta. Y lo felicitamos, nunca vuelva. No son liberales, son fascistas. El sufrimiento de la población va a ser mucho peor que nos imaginamos. Perdón, ¿en qué contexto estamos hablando del fascismo de Italia? Perdón, perdón. What are you talking about? Lo vimos con el Trump, lo vimos con vos, lo vimos con el sonado. Y aún así no aprendimos. Bueno, a ver, la sociedad es... ¿Desearle lo mejor? Muy bien, mamá. ¿Significa? ¿Desearle lo mejor significa? No queremos desearle que le vaya como el ojo, porque nos va a ir a todos como el ojo. Pero yo tengo una pregunta. Es una... Lo que yo estoy planteando es una contradicción. ¿Qué? Si mañana te dice que se permite la venta libre de órganos, ¿no vas a salir a protestar? ¿Qué carajo me importa de los órganos? Necesito que dejemos de caro. No, no, no. Yo quiero dólares. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Él estaba en otra peli, claro, a veces. Yo, o sea, no, o sea, no es que estoy diciendo, o sea... Está bien, está perfecto. Porque la verdad, para transitar este momento, uno tiene que un poco irse a la ficción. Sí. Yo recomiendo una película argentina que se llama Cuando la maldad acecha. Que la recomiendo. Es muy buena película. No la entendí. Claro. Yo no entendí bien la película. Los policías sabían que Asuntos Internos descendía una trampa. Pero no digo que esto sea culpa de la dirección, sino que yo caí altamente intoxicado. Sí. Sí. Pero muy buena película. Tiene unos plot twists que vos decís, no lo puedo creer, esto es una maravilla. Pero cuando terminó, estaban todos aplaudiendo de pie y yo dije, yo la verdad que no entendí la película. Y después, Jime y que yo dijeron, yo sí la entendí, no la habían entendido tampoco. Yo pensé que la había entendido, pero no la entendí después. Así que bueno, vayan a verla porque es muy buena y me comentan si la entendieron, por favor. Así sacamos una conclusión. Sí. Un aplauso para el cine argentino. Y que me contraten. Yo quiero ser como Drew Barrymore en Scream. Quiero tipo que me maten en la primera escena, pero hacer como que voy a ser el protagonista y estar en la tapa como Drew Barrymore, pero al final que me matan a los cinco segundos como Drew Barrymore en Scream. Preparan deliciosos pasteles con fideos instantáneos. Ah, pará, yo vi que a veces arreglan tipo cañerías. Yo digo, eso me estoy comiendo. Eh, ¿y sí? Vos no sabés, María. Gina implementó luces láser en las rutas para evitar accidentes. Qué bárbaro, a ver. Sí, pero mirá la luz. Ay, Dios mío. Pero es como esos juegos virtuales que siempre chocás contra la banquina. Yo siento que es más peligroso que... Yo creo que sí. Le faltan estrobos, ¿viste? Como... Atento, atento. No, no. No, Dios mío, por favor, no. Bailó con 319 copas en la cabeza, no te creo. Ah, pensé que el chabón estaba también arriba. No. Aquí va, igual las copas ya son bastantes. Ya son bastantes. Murió un trabajador aplastado por un robot. Lo confundió con una caja. Tipo, lo dobló, lo agarró, lo cortó en cuatres. Y ha cortado la hija en pedacitos y después ha quemado la hija. Bueno, ven, porque estamos todos... Yo esto lo vengo alertando hace rato. Cuidemos lo de la inteligencia artificial, porque estamos como... Siento que la tecnología va más rápido que nuestro cerebro. Claro. Y se van a revelar las máquinas. ¿No vieron yo, robot? Terminator. Terminator. El de Will Smith. ¿Cómo se llama? Soy leyenda. Tenemos una cantidad de películas que nos vaticinan lo que va a pasar. La convirtió en una caja. Lo dijeron los Simpson, ¿entendés? Mi hijo es una caja. Maldito seas, es una caja. Ahora, el líder de la República Chechenia nombró a su hijo de 15 años como jefe de seguridad. Mi primera chamba. No, pero no, pero... Chechenia. ¿Dónde mierda queda Chechenia? Porque quedo como un bruto. ¿Alguien sabe acá en esta sala? Europa del Este. Europa del Este. ¿Y qué gobierna? Están en guerra. Es una zona de conflicto, están en guerra. ¿Están en guerra y ponen a un chico de 15 años? Van a ser en guerra. A defender. Bueno. Por eso están en guerra, claro. Le dijeron a un chico de 15 años no. Y le declararon, bueno, no, pero cuiden a ese niño. Todavía no es mayor de edad. Acá hay que responsabilizar al padre. ¿Cómo vas a darle? O sea, ya darle a tu hijo de 15 años un arma está mal. Pero encima darle jefe de seguridad... Bueno, nosotros la pusimos a Bullrich. Pero no es un nene de 15 años. Eso es mucho, muy importante. Sex shop. ¿Por qué este hombre entró a robar una tienda para solo llevarse una muñeca sexual? Tendría que ser considerada un elemento de necesidad básica. La muñeca. En precios cuidados que lo pongan. Ahí va. Ay, mirá cómo se la lleva. No fue muy ducho. Sí, bueno. Yo creo que la vio en la vidrilla. Le gustó mucho y dijo, tiene que ser mía, tiene que ser mía. Y debe ser cara esa muñeca porque se la veía bastante real. Sí. ¿Están seguros que no era una mina trabajando ahí? O en pleada. Ay, no, una muñeca. La mina... Che, pero se está moviendo. Está pidiendo ayuda. Te lo resumo, puso... Hay que tomarse las cosas con calma. Y las tendencias de Twitter eran estas. Aguinaldo saquear golpe de estado. Calma, calma, calma. Pero porque... Golpe de estado creo que no era por acá. Era por otro país. Yo entré... O sea, cuando vi eso, entré. Miedo. Lo del Aguinaldo, porque miré y dijo, no hay plata. No hay plata. No hay plata. Y después salió a hacer otra entrevista donde dijo, no, como a la gente el Aguinaldo se le va a pagar, pero no se... O sea, no sé. No se sabe. Gracias, Dios. Nos enteraremos el 31 de diciembre. ¿Qué pasó? Tremendo. Una fanática de Taylor Swift entró en trabajo de parto. Sí, no sabía que estaba embarazada y rompió bolsa. No, no, no. No sabía que estaba... Yo quiero... Basta. Quiero... Necesito que una organización de personas que no se enteran que están embarazadas que se contacte conmigo y quiero colaborar. Quiero difundir. Porque no... ¿Cómo te puede pasar que estar nueve meses alimentando un parásito? O sea... No, no. No, no. Con todo el amor que uno le... Con todo el amor que uno le tiene a su crío, pero digo... Pero medio que vive de vos y por una ilí... Es la lombriz solitaria. Vos sabés que sí. Entonces, digo, bueno, no, no. Va a crecer para ser un ser humano, pero en este momento es medio una lombriz solitaria. ¿Cómo puede pasar que nueve meses alimentando un parásito y no te des cuenta? Sí, pero si te sigue viniendo no te das cuenta. Ella se dio con su chico como siempre. Si te viene, claro. Y creía que tenía cólicos. Ah, ¿pensó que tenía pedos? Sí. No, pero nena... Aparte yo, el bebé patea todo. Entonces, hay un pedito. Y el bebé le cagó... Claro, es medio como que no tengo ganas de ver una realidad. ¿Entendés? Ah, estoy hinchada. Tipo, tengo peditos. Nena, tenés un pibe. Bueno. Y encima el bebé le cagó el show de Taylor Swift justo ese día. Bueno, se va a acordar la madre. Recién me levanto. Recién me levanto. Recién me levanto y vengo a votar. Ayer se murió una chica en... Ayer se murió una chica en el show de Taylor Swift. La gente la jodía por la comparación que no tenía... Es que... No, pero yo entendí lo que ella dijo. Yo creo que el gran problema de Susana es que ustedes no entienden porque yo soy fanático y yo sí la entiendo. Quiero una explicación no gay. Claro. Ella lo que quiso significar con esa frase, ella dice... Bueno, vamos a votar. No es la opción que ella eligió primordialmente. Vamos a votar. Y si nos equivocamos, Dios nos ayudará. Coma. Hay cosas peores. Una chica se murió en un concierto de Taylor Swift, ¿entendés? Y me parece que... Yo opino igual. Un aplauso para Susana. Me importa tres carajos. Ganó más de 30 millones de euros en la lotería y los retiró disfrazados para que su familia no se entere. Claro, muy bien. Sí, muy... Este dijo... Claro, mi mamá, mi papá, mis hermanos me van a decir... Eh, amigo, no tenés una... ¿Qué sé yo? No tengo nada. Fui vestido de Tweety. O sea, el vestidito amarillito con ojito celeste de Piolín lo eligió él. Eso fue Augusto y Piacele del consumidor. Pues tenía que combinar, ¿no? El Sub-TB explotando y el Barba me vale verga todo. ¿Esto es real? Sí, sí, sí. Pasó, pasó, en serio. ¿En la B de acá? En la línea de Sub-TB, sí. Igual no sé qué me sorprendo, es igualmente tipo en los 2000, yo me acuerdo que en la línea A, a ver si alguien tiene miedo a... Pozos, que veías abajo, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, se me mete la pata ahí y no la cuento. Fue hace 84 años. Pero esos chipazos te juro que no los vi nunca. Bueno, Milei, arreglalo. ¡No! ¡No, no! ¡No! Las ruedas, yo dije... Este video demuestra que Dios existe. Rezá, Malena. Que tenemos un ángel de la guarda aparte, algunos, porque yo creo que al que se le cayó, o sea, el techo encima no subieron el video. No, claro. Dijeron tipo, che, esto lo guardamos para la familia, mejor que quede entre nosotros, porque es una muerte bastante... Y la rueda le pegó acá y lo mató, ese... ¿Youtube te parece...? No, 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 no creo que lo podamos monetizar, es de mal gusto, a mamá no le va a gustar. Todo tiene un límite, amor. Bueno, me estoy yendo a tatuar, Guido. No se lo imagina, piensa que lo voy a llevar un perro. Se tató las iniciales de su novio. ¿De su novio? Amor, ¿estás preparado? Sí. Bien. ¡Amor! ¿De dónde le diste? El novio... ¡Mishka! ¡Mushka! ¡Ah, pero qué voz tan sensual que tenías! ¡Te la tenías escondida! El que se coja a solperes habla como quiere. La que puede, puede. Hazme como el perro bebe agua. Haz como el perro que bebe agua. ¿Pero en referencia a qué, perdón? Dale, Pablo. A chupar... ¿En referencia a qué? No, nene. Son pu*****. A chuparle la concha. ¿A chuparle la concha? A ver, si tu novio no te mama el culo... O sea, eso está bien, pero... Está mal. Tenemos que aprender a... Esto es machismo. Sí. ¡Machismo, machismo, autoritario, patriarcado! ¡Fuera! Eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Acuérdense de suscribirse, que muy pronto voy a seguir subiendo videos desde mi casa. ¿Ok? Quiero aprovechar para agradecerles a todos nuevamente por haber venido, por haberme aguantado, por haberme soportado años. Pero sobre todo esta temporada y nos vemos el año que viene. Por eso digo, el año que viene volvemos con el teatro. Pero yo igual sigo con los videos. ¿De qué manera sigo con los videos? No lo sé. Pero aplaudan igual. ¡Fuera! 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 Suscríbanse, que ahí ya supongo que en una semanita me voy a sentar y voy a decir, esto me está pasando. Porque cada tanto hago eso, hace rato que no lo hago con ustedes, así que se viene. Y después veremos para qué lado apunta. Por lo pronto, suscríbanse porque el miércoles tenemos la entrevista con Emir Abdul. Que nos va a contar todo sobre talento argentino, sobre, bueno, todas las cosas que ha hecho con J Balvin. Se está sacando una foto. Bueno, la gente acá no me presta atención. Entra Chester. Jiménez Serralo, nos vemos el miércoles. Venden unas zapatillas. ¿Vieron las de lona que se te rompen tipo el talón y te queda el talón? Esas las venden, tipo, a 3.000 dólares. Y la gente ahora se viste como homeless. Y Rodrigo de Paul dijo, yo me sumo a esta. Se viste. Te causó ese chiste.